Ay, bendito ya, ay, ay, bendito, pero porque tú te sales, 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 porque tú te sales. Puta I'll get all these. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal que te hagan? No es posible Increíble que no tienen aritas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Dios! Lleva rato el sabio estoy ahí ¡Dios! 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 It's a murder at the懂 fin е nope ¡Dios! No se me quedo buggea la pistola Mira que embuste como me mato a este hijo de puta Si comando del edificio al frente bro De este creo Serio? Voy a cogerlo rapidito a ver Si a mi me la dio cabrón Hey Pero que pistola tu tenias de secundaria? Ah pues yo creo que esa la nerfiaron de este modo me imagino Por eso es que eso pasaba cuando? Cuando nerfiaron la escopeta Que sniper era? Y ahi esta el mutio ahi ahi Si lo se lo se creeme que lo se lo tengo bien claro que si Pero que estas por alla abajo? Ahora digo yo estoy ahi buscando Buscando que? Jajaja Si que no mamo Ya veron por lo encontraste Ya veron por lo encontraste Ooh 이 encontraste Es el puente Oh, los vi, los vi, los vi Por ahi Me quedé bugeo en el agua caron Me quedé bugeo en el fondo Caron corre como una puta, viste Eso es de los papis, eso es de Eso es de Eso es de Eso es de raíces, corre como un hijo de puta Hay uno, todavía está en el agua Yo no lo vi Oh, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi De ahí, está debajo de ti, yo creo Por detrás de estos autobuses, había otro Mira aquí, mira aquí Chicos, pero mira estos Hijos de puta del agua, cabrón Del agua Ahí viene el Castor Viene Castor, viene Castor Wisset Ya lo estás gente, brother Ustedes están en el agua escondidos Marihuana en 30 pesos 30 pesos Cubito Una crema Esa es marihuana, eso no se va a acostumbrar Eso es marihuana, eso es... No, 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 es por ahí Es medicamento E 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 Esas pistolas fue que las underfearon Esas dos Puedes usar la otra Esas dos es un especifico La underfearon Déjate que mañana Hay un off day Y las ponen bien mierda Ya lo cabrón La comida se tarda como 40 menos ¿Qué es? Puta Vamos allá Oye chaval, allá va a caer todo el lobby Al otro lado cayeron gente Mira, todavía están cayendo Mira Lo escucho Pasa, hijo de puta Que, grosero Grosero eres tú, mamabicho Ay, me quedé pillado aquí Ay, bendito, son unas trillis, papi No, 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 no ¿Qué te hagas, ya? Ven, hijo de puta, ven, ven Ven ¡Suscríbete al canal! 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 Te llegué, hijo de puta Te llegué, hijo de puta Sí, lo sé, lo sé Esto está para caminar tan corriendo para la playa Va para la agua Sí Bueno, paso papi Paso papi Que paso papi Que paso Si te moriste, que moriste Están cayendo, están cayendo otra vez la ruina Yo no he cogido las balas aquí, pero nada Están cayendo en el load Ah, ¡qué pasó, hijo de puta! Y la mierda ¡Ah, madre que es usted, hijo de puta! ¡Pero es aquí, ahí, donde están! ¡Vamos! ¡Vamos! Cayeron más, Castor, Castor, tienes dos Buenas Buenas Ah, ese es otro esquad, ese es otro esquad Ese es otro esquad, ese es otro esquad Ese es otro esquad, ese es otro esquad Gracias, como quieras, gracias Ven por ahí, Castor, son dos más No, no, no No, no, no Bueno, eso mismo voy a hacer yo, matar el ratón ese Lo vi hace rato ahí Si, cabrón, me había tomado uno, no había visto hasta que me tomó Y yo estaba matando a los dos panas que estaban arriba, los ratones esos Tenían skin de ratón y todos los hijos de puta Y les entra palo Están cayendo las torres Están cayendo las torres Yo va a ir para acá, para la zona Bien Bien, el techo No, no, corre, guaputa, cuñecos No, no, corre, guaputa, cuñecos Hay gente, estoy viendo por el Cibline Tengo dos más en este edificio, oíste Qué puta Qué puta No, no, corre, guaputa, cuñecos No, no, corre, guaputa, cuñecos Esperenme, oíste, cabrón ¿Qué? 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 No, no, qué, cabrón, me mató, espérate, 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 espérate No, 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 no Cabrón, un cuchillazo Una Una puñada, cabrón Cabrón, este Cabrón, este juego cada vez se pone más mierda, cabrón ¿Cómo es posible que tú tengas que darle 700 tiros a esos cabrones Dos cuchillazos a veces debajo del agua y tres para matarlo Y ese cabrón se me para de frente y un cuchillazo me mató Hay que ser bien hijeputa, viste El chico es que ser un hijo de puta para hacer eso, viste Tenía 14 ya Los 60 tiros estaban bien fácil, cabrón Bien fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!